Hola a todos chicos y chicas, esto es GDG, yo soy aquí. Bueno, en cierta parte soy aquí, en cierta parte no soy aquí, pero bueno, pensaba que le había dado a la C. Vale, en el día de hoy vamos a estar con la parte 7 de Flatball, que creo que va a ser the last part, o la última parte yo sigue, bueno. A lo mejor que sea pronunciación, pero estoy de broma y eso. Y bueno, que creo que esta es la última, pero no voy a enrollar mucho más. Voy a ponerme un cronometro por si veo que se hace muy muy largo y lo divido en dos partes, ¿vale? Aprovechando, este es mi LP, mi LP, mi Let's Play, número 13 creo que puse. Y a partir de ahora, bueno, ya esto, lo voy a hacer en un vídeo que saldrá después de este, o eso creo, ¿vale? O a lo mejor mi yo del futuro gané idea. Pero bueno, ya lo voy a ir explicando mediante avanzar el vídeo. Hola, venimos a pedir ayuda. En Oasis hay una roca. Bueno, es un poco extraño porque Oasis no es como un nombre, pero es el nombre de una ciudad, bueno, da igual. ¿Y quieres que la hagamos explotar? 3 puntos ex. Voy a analizar el problema en un rato y vuelvo. Muchas gracias. Y ya no podemos salir de aquí. Solo espero que no te hagas repetir la grabación. Hay ruido, pero... ¿Aquí qué hay? Esto es una fiesta, ¿no? Bonito juego, bonito gráfico, me gusta. Señor, ¿usted qué hace viendo...? Yo revisé esta casa fuera de la acción y no había nada, pero no. ¿Quién es hoy que hacéis en mi casa? ¿Y por qué no dejas la llave? O sea, ¿por qué no dejas...? Exactamente, ¿por qué no dejas...? ¿Por qué no dejas la llave para que nadie entre? Porque esto es lleno de juegos. ¡Oh, my God! ¿Cómo vamos a saber lo que es un videojuego? Porque es Dios. Así que la empresa de vuestros padres está usando portales para venir aquí. ¡Sí! Esto suena un poco XD, pero no es un XD. Sí, pero todavía hay muchas cosas que no entendemos. Me pregunto si cono... No voy a poner voz porque entonces como... A ver cómo es el de voz de mujer. ¿Y tú qué estás haciendo? No, no, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. ¡No voy a hacerlo! ¡Oh, my God! Mi idea es la Tierra, estaba siendo un infierno, así que lo dejé todo y vine aquí. Es como si conocías fravor de antes. De hecho, sí, trabajé como científico en un proyecto secreto del que no se me permite dar detalles. Por eso también se lo pudo construir mi brotherportal. ¡Ah! El wifi sí. ¿Eso significa que podemos volver a casa por ahí? Claro, aunque lleva a Londres, supongo que os quedará lejos. Si tenéis un rato ponedos cómodos y hablemos de todo. No sé dónde viven, porque a ningún otro le dicen. ¡No fumáis! Ya sé. Ah, es importante, hay cosas que hay que mencionar. Científico loco con videocassetes o papeles o no sé. ¿Pueden ser papeles explosivos? La historia de un gato y un cofre que nunca se abrió. Una historia de amor. Esta es la sección de magia prohibida. Este es el único que tiene la voz cambiada. Mira, mira, mira. Neko. 12 vidas. No tengo magia ni ataque. 9999 monedas es Dios. Venga, vamos a leer. Es tu libro de cocina. Sobre animales. A lo mejor está arriba de la biblioteca. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Es un libro sobre pirotecnia. No sé qué es pirotecnia. Creo. Me suena, pero no... Exactamente no sabría explicaros exactamente qué es pirotecnia. Leyendo sin leer. Porque no ha abierto el libro. No os dais cuenta de la cantidad de papel que gastáis. El gran error mágico cada vez es más delgado. Pero la redacción del periódico se le permite gastar, ¿verdad? No voy a poner botes, ya lo he dicho. Pero entonces, me pongo botes así. Ok. Perdón. Creo que te había dicho antes, pero hoy promocionamos a Plutonio Extremo, un canal de LPs. Como el mío... Bueno, ya voy a comentar cosas, ¿vale? Después. Un canal de LPs de juegos que quiero que muchos conoceréis. Como Final Fantasy, Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask. La verdad es que están muy bien y me encanta cómo se expresa. También otros como Chain Star 2 y 3 que son Hack Room de Super Mario 64 y otras cosas. Y bueno, enlace en la descripción y también una tarjetita arriba que pondrá Plutonio Extremo. Ya ahí veréis su canal. Y ante nada, ¡pure ella! En el santo, él observaba... Esa calidad de Ginchu que he pisado entonces. ¿Lo que sea otra vez es realmente otro mundo? ¿O es un espejo de realidad aumentada? Oye, deberían seguir al 2 y a ver si a la maestra ha vuelto. Ah, que ya os vais. Tenían ganas de charlar un poco más con vosotros. Pues dilo, dilo que... No sé, no... Puedes venir aquí. Vale, ahí está haciendo la economía y... Ahí está haciendo la economía. Eso es para repetirlo. Por cierto, pirotecnia ya me ha cortado. Son fuegos artificiales. Bueno, es el arte de los fuegos artificiales. La luna está cortada. ¿Por qué no podría estar cortada la luna? ¡Oh, my God! La banda esta de... De Ghost ha vuelto... Así que... Que se mueven como raro con las manos y cosas así. Vamos, hay que detenerle. Pues eso se supone que deberíamos hacer. Camino al árbol mágico. Ok. El árbol mágico de Ocarina of Time. Están intentando prenderle fuego. Están intentando cortar... Al árbol de Q. No le podemos permitirlo. No sé cómo llega arriba sin este artefacto, pero... Supongo que llegan. Vale, hemos llegado a lo alto. Porque prendemos fuego. ¿Por qué no podemos subir más alto? No, bueno. Ya está, salgo de aquí. Lo peligroso que será eso. ¡Oh, my God! La madre. ¿Qué? Tenemos que pedir ayuda, ¿eh? Y recuerdo que esto es un juego educativo para... Bueno, no es educativo, pero es para niños. Creo que puedes pagarlo con mi bastón. ¡Pues dale! Ah, vale, que lo tengo que hacer yo. ¿Qué sueño tan raro? Es como... Patatas fritas. ¿Quincho habrá subido algún vídeo sobre eso? Sobre los sueños de Flatball. A lo mejor sí. A lo mejor esto está hecho con... Sonido de patatas fritas rompiéndoselo. No es lo mismo. No he fijado bien lo que ha dicho. No hay... Y no hay tiempo que no me voy a poner voz. ¿Qué perder? Tenemos que encontrar la gente de traje y... Reventales. A ver, el plan es que... El plan es que aquí le pegue... Le pegue con su espada gigante. Lo cual... Por favor, no vaya a malpensar. Es una espada. Esto ya... Si más por haber dicho que no malpensáis, Seguro que malpensáis. Pero bueno. No voy a mentir. Es muy sospechoso ver a alguien saliendo... Salir corriendo entre los... Los árboles por la noche. La verdad es que no es. Ah, vale. Este es súper velocidad. Este es súper velocidad. Cuidado. Cuidado lo que digo, eh. Ah, tú ahí. Quienes hoy. Por ti corréis. Pero bueno. Supongo que tendremos que ir a pie. A ver si este vídeo se hace más largo. Es que ya en la parte... Final. The final part. O The part. O como le quieran decir. Nah, no la bugué. Si es uno de... ¿Se azura eso? Vale. Ah, no sé si... Se considera algo feo, pero... No lo voy a decir, ¿vale? ¿Por qué te dedicáis a ir por los pueblos causando destrozos? ¿Qué ha pasado con el fuego? Lo hemos apagado a tiempo. Al final estoy poniendo voces, pero bueno. Creo que hay otra salida al sur. ¿En serio? Pues... Hay que correr. ¿Qué está pasando? Yo me uno a la fiesta, eh. Yo me uno a la fiesta. Vamos a jugar Mario. En serio, nunca me percaté de esto. Bueno, me di... Sería mejor haberlo hecho así, percatado. Ah, pero al final no hay una salida. No hay salida. ¿De quién ha sido la idea? No podremos regresar a la base a tiempo. Menos problemas. ¿Qué hora es? La hora de que os peguen. La hora... Ah, pues sí, pues sí. Bueno, lo mismo ha sido. Al final pariza que os peguen. No lo ataquéis. Pero se han intentado... Echarle fuego. Pistolas. No nos acercamos y nos disparamos. ¿Os habéis vuelto locos a la pregunta? Estos son de la empresa que he mencionado antes. Déjanos salir de esta ciudad y no haremos daño. Que nosotros manejamos un poco mal la pistola. A lo mejor se lo han practicado cuando... No sé, a cualquier juego de pistolas. Como el Fortnite. No sé. Aquí, protégenos con tu magia y nosotros haremos el resto. Aquí ha levitado. Aquí ha levitado. Aquí puedo hacer magia, pero no venía de la tierra. Yo pensaba que estaba usando un objeto mágico. Pero no. Porque él es Dios. Vale. Eh... Venid, compañeros. Vale, aquí... No, no, pero tío, que no me ha dado tiempo. Venga, ahora sí puedes venir. Venga, compañero, pasa. Pero si aquí no le hacen daño las balas, eso... Venga, vamos. Pero... Ah, vale, pues sí me hace daño. Vamos. Ahora. Ahora sí, el otro le va a pegar, ¿verdad? Y ese no hace vuelta innecesaria. Ese me cae mejor. Tres golpes, ¿no? Ya está, se muere. Reaccionante este tiempo. Le pegaron un tiro. ¿Qué dañales se ha pasado aquí? Venimos a ver qué pasaba ahí. Le han disparado. Y no hay podido evitar. Sí, evitarlo. No quería darle. Trataba de apuntar siempre a los pies. Ni siquiera iba para él. Estoy muriendo por otro, no sé, de pecado a lo mejor. Vale. Este viejo que... Está muerto. ¡Se murió! Vale. Esto ha llegado demasiado lejos. Tenemos que detenerles. ¡Espera! ¿A dónde vas si te disparan? Pues me dispararon, nena. ¿Vais a pagar por lo que habéis hecho? Ok, ahora estos dos tendrán que... Ah, ¿pero yo qué hago? Pues le pego, pues le pego, pues le pego, pues le pego. Pues le pego, pues yo le pego, pues yo le pego, pues yo le pego. Ah, bueno, pues... Me lo esperaba más épico, pero bueno. Ah, fue muy fácil, la verdad. Ha sido demasiado fácil Pero bueno, ¿te encuentras bien? ¿Quién es el rey de empezar el catar y una niña aquí? ¡Stanus! ¡Stanus! ¿Dónde el poder tiene? Hasta nadie tiene más poder que yo Soy un desastre Cuando enfrento a un problema fallo el 99% 99999 de las veces Me recuerda a mí de joven Pero ¿crees que ocurrirá si no te enfrentas al problema? En ese caso, ¡habré fallado el 100% de las veces! Tienes que mi amigo están peleando para detener a esa gente Yo estoy aquí viendo palomitas Viendo palomitas, comiendo palomitas mientras que vea una película Aunque mi ayuda sea mínima Seguro que algo puedo hacer Ese tiene el poder de Thanos No, un cristal que va a hacer eso Ah, pero Tengo que matar a enemigos con esto ¡Venga aquí! Esto es demasiado Cuando quieran venir Pueden venir, ¿sabes? Oye, una pregunta A ver Ahora él va a invocar Sí, va a invocar más enemigos ¿Y si yo me la puedo saltar? No, hay una barrera invisible ¡Vaya! Qué suerte Tío, la música está súper épica Solo un trauma más aquí No tenemos mucha vida Pero confío en ti No Fue demasiado épico ¡Lo logré! Disparame si te atreves ¿Por qué vais de pueblo en pueblo causando problemas? Adunto tuyo Déjame salir de aquí ¿What? No, hasta que me cuentes ¿Qué estáis haciendo? No ¿Qué ha hecho? ¡Está atravesando la cuerda! Esa un poquito Esa explosión de la gente del dojo que ha venido No lo creo Se murió Ah, no, no, se ha muerto Esto mucho No me ha quedado más remedio que usar mi último recurso ¿Y cuál es tu último recurso? Pero no lo hará para siempre Y lo estoy malgastando en hacer daño a la persona Esa noche ha muerto una persona inocente Si hubiese sido más fuerte Lo habría podido evitar Prince era un vago Seguro que me animó a pasar de ser tail Para no esforzarse él En realidad la gente débil acaba quedando atrás ¡Pobrecito! Es muy triste Bueno, pues Flat wall No Aún todavía falta de flat wall No me he spoileado nada Pero Está Pero ya queda Queda muy poco, la verdad ¿Te encuentras mejor? Por favor, déjate de actuar de manera agresiva Cuando hay un conflicto ¿Ahora no habéis podido interrogar a los trabajadores? ¿No se ha construido? Para alguien ha dividido a la gente de Ghost Quizás tenían otro compañero y llamen y ayudarles A fin, sigamos con nuestro camino Chicos, no vayáis sin enseñar vuestra tarjeta de la PM ¿Por qué? El otro Sobre es ¿Sigues afectado por la batalla? Espero que te regrese pronto Te viene el cartón Pero no 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 querrás perder otros sellos Esto que tengáis buen viaje Es Antes Todas eran de mismo color Creo que eso ha sido una autorización o algo así Muy buenas ¿Qué tal todo? Me he perdido algo Algo mientras estaba afuera Ja, ja, ja Me han gustado de nuevo Así que Están colocando explosivos Podéis ir yendo Ok, pues A ver, mi rock Ya se ha terminado Pero Como apenas Faltan cosas Ayer ahora pudo haber sido Tebrado por las llamas Os hubierais Podido quedar sin papel Para el periódico Tienes razones No hará para armar nuestros recursos A partir de ahora Gastaremos menos papel Y reciclaremos el usado El susto Se da una buena acción Ja, ja, ja Era broma Ahora gastaréis Mucho más ¿Por qué? Pero hay una cosa Que puedo comprar en la tienda Lo cual Y en Creo que voy a tener De compañero Por Por una cosa No puedo quedarme aquí Sabiendo que hay gente Que hay gente Causando problemas ¿Estáis seguros? No se importa Sí, venga Nos podemos acompañar Venga, hombre Con tu papel Explosivo este Que se ve muy raro Pero si la añade ayer Está mejor Si ya se me fue el susto ¿Ves como al final Puedes ayudar en el combate? Sí, gracias por los amigos Vamos, Ashley Ashley WarioWare Dile adiós a estos chicos Que nos vamos Adiós, señores A todo esto ¿Qué fue del hombre del gato? Se murió Se me ha hecho esta mañana Polo Esto tenía prisa Qué pena No habernos despedido ¿Y por qué no habéis seguido? Porque estoy seguro Que ese hombre Sabe algo Y bueno A ver ¿Qué podemos hacer con este? Ok Luego Hay una cosa Que puedo comprar Así que voy a comprarla Un imán explosivo Vale Vamos a ver ¿Qué hace? A ver ¿Qué pasa? No me gusta Aquí Me han puesto Varios fuegos artificiales Y también Había una pared Que estaba medio Seguro que con los fuegos artificiales Puedo Exactamente Uy Espadas Ha conseguido Un punto de medalla Y ahora sí Todas las medallas Del juego Equipadas Ok A mí lo único Es que las medallas Apenas se han utilizado La verdad Pero bueno Vamos a destruir Los planes El malvado El malvado doctor Robotnik No Al padre de aquí O sea Cretino Si los queréis Por la roca Si los queréis te por ayuda por la roca Danos un rato más Para acabar de hacer los calcos Y ya Con el solo que está aquí Os aconsejo Estar una siesta En la posada Para que nos den el último sello De la Diversidad de la juventud Pero De coraje De fuerza De sabiduría De Referencia Mario Party Referencia Pero bueno Ay Bienvenidos a la posada Son 20F Perfecto Ponen el sello ¿Por qué? Si lo he puesto bien En la buena Habéis sellado Todas las casillas De la tarjeta Ahora mismo Voy a poner el pedido Vuestra habitación Es la número 001 Ahí está Ahí el premio estará esperando 001 002 No hay escaleras No hay nada Bien Ah pero me he saltado diálogos No hagas spoilers De lo que hay dentro de la caja Os emocionáis Por nada Será lo típico De una noche glótesis No es eso Es algo físico Que nos será muy útil En el viaje A ver si nos ayuda A llegar antes A la base de Ghost Sigo sin entender Por qué se dedican a causar Problemas allá donde van Estoy seguro Que mi padre No es como ellos Ya no estoy seguro De nada En fin Ya lo veremos Será mejor que descansemos Un rato Messi llega Está recordando Con ¿Qué estáis construyendo? ¿Qué es esto? ¿Debo estar soñando? Mírame Soy yo de pequeño ¿Pero dónde estoy? ¿Quién es la niña Con la que estoy jugando? Y a A construir un montículo De arena Una montaña de arena O algo de arena No sé si la grabación Escucharéis Las flechitas Pero Ok ¿Qué pasa? Ya estamos Todos en marcha Perdón si hago rubitos Es que no sé Con cuánto Me concentro O algo así O no hago nada Me pongo a hacer como Os rubitos No sé Buenas tardes Vuestro premio Está en la caja Pues ábrela ¿Qué te cuesta Abrirla? ¿Qué ha pasado Ahí? Aquí Se ha teletransportado Al infinito Me dan todo En esta pirámide Del principio Del juego Del juego Y del juego La cinemática Está Por lo visto O sea Del principio La han retirado Pero bueno Cost Con mi móvil Invisible Llamaré Sí Lo de El periódico El flavo Dice que Nuestro empleado Están creando conflictos ¿Puedo explicarme Que ha ocurrido? Los salientes de flavo Actúan de manera Violente Con gente Extraña Me está Costando mucho Dialogar con ellos Ya veo ¿Y qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? No te preocupes Está todo bajo control He contado A unos magos locales Para que nos echen una mano Señor Son los magos locales Presidente Coltman Señor de oro Les presento A los Magos El que El que viene De la guerra El chino El joker El pokemon El don tijeritas Y el que Y el que Le han tenido que hacer Una operación A la cara Por problemas ¿Qué precio Consigla Empieza Causando problemas Allá donde va? Quieren ser Los magos Que acaba De contratar Pero más importante ¿Qué habla Dentro de la caja De la PM? Pues sí Ya se terminó Flavo Flavo De esto El que me ha salvado Ginchu Ah Si que no se atalo Perdón No se puede abrir la caja Hasta que el juego Actualice Gratis En el próximo episodio Aunque esta abrina Hasta haya sido sobrado Pues bueno Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Donde ya terminamos Flavo Ya no va a haber más Flavo Hasta que bueno Saque el capítulo 2 Pero bueno Muchas gracias Por haber sido pacientes Por todos los que han disfrutado Esta serie A Ginchu Por crear este juego Su canal Y el enlace de Flavo Está en la descripción Bueno el de Flavo Para que lo descarguéis Y el de Ginchu Para que le sigáis Pero bueno Ahora sí Sin nada más Que decir Mientras que yo me preparo Un pollo Mientras que yo Bueno cocino la caja Con No puedo actuar Bueno Mientras que yo cocino la caja Con aquí Hasta el próximo vídeo Ya está Ahora sí Despedida guay